hola amigo luis ya te enteraste del evento que habrá aquí en tabasco en agosto no juan qué evento a fíjate que el equipo de todo en subastas y el gobierno del estado de tabasco subastarán más de 300 autos aquí interesante y cuando es el evento será el 11 de agosto y quieres comprarte un auto sólo ingresa a www.todoensubastas.com.mx o llama al 01993 500 32 52 ah pues si me interesa y me voy rodando para conocer los autos espérame yo también quiero